Ok, este es el video número 247 del curso de FastAPI, seguimos adelante, listo, ya hemos terminado esta sección, avanzamos hacia la sección HTTP Basic Out, autenticación básica con HTTP, cerraré esta pestaña, cancelo aquí esta ejecución, limpiamos terminal, control J, perfecto, autenticación básica con HTTP, para casos más simples podemos utilizar autenticación tipo HTTP, diríamos que es una de las más básicas, en la autenticación básica HTTP, la aplicación espera un encabezado que contiene un nombre de usuario y un password, una contraseña, si no se recibe, básicamente retorna el error 401, indicando que el usuario o la solicitud precisamente, no está autorizada, y retorna un encabezado www.authenticate con con un valor de basic y un parámetro opcional real, eso le indica al navegador que mostrar un PROM integrado, básicamente es un formulario que suele aparecer en la parte superior, como parte de la ventana del navegador, en donde se solicita el nombre de usuario y contraseña, listo, luego cuando escribimos esas credenciales, el nombre de usuario y contraseña, el navegador los envía a los envía en el encabezado de forma automática, autenticación básica HTTP simple, para ello necesitamos importar la clase HTTP basic y también HTTP basic credential, crear un esquema de seguridad utilizando HTTP basic, un objeto de esta clase, usar security con la dependencia en la operación de ruta, retornar un objeto de tipo HTTP basic credential, que contiene el nombre de usuario y contraseña enviado, veamos este ejemplo de código que tenemos, la importación de annotated desde typing, la importación de depend, FASAPI, desde FASAPI, desde el submódulo security tenemos HTTP basic y HTTP basic credential, creamos un objeto FASAPI y un objeto HTTP basic la variable se llama security, luego que tenemos esta operación de ruta, la ruta en si es usersme, en donde indicamos read current user, y observemos que aquí vienen los, las credenciales y para especificarlas básicamente hay una especificación indicando que credentials es de tipo HTTP basic credentials y depende del esquema de seguridad que estamos especificando aquí, si pasa las pruebas básicamente se retorna el usuario y la contraseña que se han leído, podríamos replicar este código, a ver, creemos otra carpeta, T0611, T0611, HTTP basic out, es uno de los esquemas de autenticación más simples, escribamos aquí, a ver, escribamos aquí, primero un archivo para indicar que es un módulo, luego otro archivo, EX01, HTTP basic out.py y ahí escribiremos este código, front typing, importamos annotated, desde FASAPI, importamos FASAPI, defense, estos dos no, no es necesario, no es necesario, defense, está mal escrito, depende, desde FASAPI security, HTTP basic, HTTP basic credentials, perfecto, creamos una instancia de FASAPI, una de security, de HTTP basic y ahora creamos una primera operación de ruta, sería read current user y ahí está el código, pero bueno, acá se especifica sin utilizar annotated, entonces, probemos a ver que tal queda así, podemos abrir la terminal, nos pasamos a la carpeta anterior, aquí ya nos dirigimos a T0611, y escribimos ubicore, y escribimos ubicore, EX01, HTTP basic out, dos puntos, APP reload, perfecto, oh vaya, hay un error, defense from FASAPI, vaya, es así, defense, creo que ya, listo, entonces, podemos ir a la documentación interactiva, le presionamos aquí donde dice authorize, en ese botón, bueno, aparece este diálogo, está bien, digamos, ABC, cualquier cosa, authorize, ya está, que pasa si intentamos este esquema, execute, notemos que ahora si aparece el diálogo que mencionaba previamente, en donde el usuario, escribe el nombre de usuario, y contraseña, ABC, cualquier cosa ahí, y acá nos retorna la información, es, estos, son estos datos, perfecto, así funciona ese esquema de autorización simple, de, para FASAPI, cuando tratamos de abrir la URL, por primera vez, o presionamos clic en el botón ejecutar, dentro de la documentación, interactiva, el navegador, nos va a solicitar, las credenciales, el nombre de usuario, y contraseña, comprobación, del nombre, de usuario, aquí que tanto viene, seguramente, es la validación, con respecto, ya es, ya es un poco más, elaborado, listo, ya veremos, entonces, creo que podemos dejar, hasta este punto, y, ya continuar, en el siguiente, video, hasta la próxima,